Último libro, Señales en el Cielo, Fabio Serpa, Compendia, 60 años de trabajo, de investigación sobre el fenómeno OVNI. Y Fabio, usted tiene una teoría, usted establece una fecha en su libro, ¿cuál sería el año en el que se produzca finalmente el contacto, podamos ver a los extraterrestres? ¿Hay un año definido? Mirá, yo creo, Marcelo, que como tesis, como hipótesis, no como tesis, pensamos a través de toda nuestra investigación, de estos 70 años de investigación. Que cambiamos nosotros a este siglo XXI, que como decía el gran filósofo francés, André Mardot, ¿Qué demás? El siglo XXI, ¿será espiritual o no será? Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa tiene razón